Creo que todos y cada uno de los ciudadanos fueron testigos de la presencia en cada una de las partes del territorio, no solamente en el ámbito de donde se desarrollaron los eventos, sino que la presencia también estuvo masiva en cada uno de los ejes principales que conducen a Loja, así como de las diferentes cantones de la provincia. Eso ha permitido que tengamos un feriado tranquilo con las novedades normales que más se producen en el ámbito de los siniestros de tránsito, pero sin embargo ha sido muy tranquilo el feriado, la gente ha estado muy agradecida por la presencia de seguridad en cada uno de los ámbitos y más bien aparte de la operatividad que se ha desarrollado, que no podíamos abandonar el ámbito de seguridad, también tenemos resultados muy positivos. Tuvimos detenidos, un detenido por boleta, aprendidos 29 personas por diferentes causas, violencia intrafamiliar, tráfico de sustancias, motocicletas que estaban conduciendo sin documentos, y etcétera. Tuvimos un arma de fuego, vehículos recuperados no tuvimos, tuvimos siete armas de fuego que sacamos de circulación, porque con esto estaban intentando cometer algún hecho delictivo. Tenemos veintidós vehículos retenidos, motos recuperadas una, nosotros como Policía Nacional hicimos un caso denominado Fénix, Fénix cincuenta y ocho, donde que se logró la desarticulación de una organización delictiva, fueron aprendidos cuatro personas, de nombre de Alfredo N, Miriam H, Andy U, Claudio Y. Ninguno de ellos poseía antecedentes personales, ellos eran parte de una organización delictiva, de un GDO, donde que se logró la incautación, perdón, este operativo se le realizó en el sector del barrio Ciudad Victoria, y los indicios son cincuenta y un gramos de coloridad de cocaína, que equivale a quinientas diez dosis, doscientos dieciocho, doscientos dieciocho gramos de cocaína, de cocaína, que equivale a dos mil ciento ochenta dosis, uno punto ocho gramos de marihuana, cuatro celulares, dos balanzas digitales, dos rollos, dos rollos de mecha, de mecha de seguridad. Aquí hubieron, existieron cuatro artefactos explosivos, seis cartuchos sin percutir, calibre treinta y dos, cuatro cartuchos calibre nueve milímetros, doce cartuchos calibre treinta y ocho, veintisiete cartuchos tres ochenta, diez cartuchos ocho milímetros, una vaina servida y dos motocicletas. Los aprendidos fueron puestos a órdenes de la, de la fiscalía, de la autoridad competente, donde que se formularon cargos, y les dieron a los cuatro, a personas aprendidas, les dieron prisión preventiva. Lo que hemos tenido como resultados, en este feriado, en el sector fronterizo, en los que se dedicaban a minería ilegal, fueron dos excavadoras, fueron decomisadas, y entregadas a las autoridades competentes. Además, también se encontró, nuestro personal está permanentemente, en el sector de frontera, se encontró vehículos con tanques adulterados, y que se encontró, ciento treinta y cinco galones de combustible, en el sector del empalme. Ahí se determinó, se determinó que habían vehículos, que llegaban, que tenían doble fondo, también fueron entregados, a las autoridades competentes. Además, se desarrollaron, aproximadamente, ciento treinta y cinco, operaciones diarias, durante este feriado, conjunto con, las otras entidades del estado. Dando como resultado, alrededor de ciento, ochenta y ocho citaciones, emitidas por contravenciones de tránsito, de las cuales, pues, nos arroja, también, en tema de, de siniestros de tránsito, alrededor de trece siniestros de tránsito, tres personas, que han sido detenidas, justamente, por temas de, de ingesta de alcohol, veintiún vehículos retenidos, cinco personas heridas, y, lamentablemente, dos personas fallecidas. Es importante indicar, no, que se mantuvo, justamente, en cada uno de los, de las salidas de nuestro cantón, el respectivo control, tanto desde el eje preventivo, con el departamento de educación vial, y adicional, también, la parte, efectiva del, del control operativo, por parte de la unidad, de tránsito, a fin de generar, pues, cada una de las concientizaciones, a fin de que, cada una de las personas, que puedan salir de nuestro cantón, o visiten cada una de nuestras parroquias, lo hagan de forma segura. Como municipio de Loja, a través de, del Consejo Cantonal de Seguridad, y de la Dirección de Seguridad Ciudadana, y Control Público, que lo conforman, las cuatro comisarías, y el cuerpo de agentes, de control municipal, durante este feriado de carnaval, que iniciamos, nuestro trabajo, a partir del día viernes, con alrededor de cien agentes, de control, veinte inspectores, cuatro comisarios, y en todas, en todas las parroquias, en las trece, doce parroquias, donde se efectuaron operativos, donde se efectuaron también, eventos, de concentración masiva. Tal es el caso, que se pudo también determinar, notificaciones, por consumo de bebidas, en espacio público, a personas, a personas libadores, que estaban haciendo esta actividad, tanto en el cantón, en la ciudad de Loja, como también en las parroquias. De la misma manera, a través de la comisaría de higiene, se realizó la notificación, a cinco licoreras, por productos caducados, una licorera clausurada, por horario de atención, incumplido, y así también, el trabajo con los agentes de control, para la organización, y el control, sobre todo, de la venta, de personas que realizan, venta en la calle, en todos estos eventos, que se pudo realizar. Gracias. 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 Gracias.